Hola, rockeros y rockeras Rockeros Rockeros y rockeras, muy buenas tardes Rockeros y rockeras Rockeros y rockeras, ¿cómo están? Hace un tiempo no los veía Y me disculpo por mis largos ratos de ausencia Pero en serio que han sido unas semanas muy complicadas personalmente Pero no se espanten, todo bien Ustedes saben cómo es esto de las responsabilidades del día a día En fin, pasemos a los temas realmente interesantes Elegir un buen multi-efectos para guitarra eléctrica Sin gastar una fortuna Puede ser verdaderamente todo un desafío Por suerte, hay varias opciones en el mercado Que ofrecen una excelente relación Así es, calidad-precio Y por eso es que el día de hoy vamos a hablar de 8 multi-efectos económicos Que no te puedes perder Hago énfasis en que esto no es un top Considero que todos son igual de buenos No significa que el primero con el que voy a empezar es el peor O que el último que voy a decir es el mejor ¿Ok? Todos son iguales Todos Como cuando tus papás te dicen Yo no tengo consentidos ¡Ja! Debo declarar que este top es a mi criterio Porque son todos los multi-efectos Que personalmente yo he probado He tenido Y he utilizado Por tanto, por la experiencia Considero que deben de estar mencionados En esta lista Por supuesto que no tengo todos a la mano conmigo Por lo cual les voy a dejar aquí Reseñas de otros canales Y de los que tengo aquí conmigo Por supuesto que haremos unas breves pruebas de sonido Para que se den una idea más o menos Número 1 Zoom G1X4 Este multi-efectos es una chulada absoluta Tiene una fidelidad de sonido bastante aceptable Ofrece más de 70 efectos Un pedal de expresión Incluye un looper Y una batería con más de 60 ritmos ¿Para quién va dirigido? Por supuesto que para principiantes Por la facilidad de uso que tiene Pero también puede ser para avanzados Para aquellos que busquen sonar bien En un único dispositivo Compacto ¿Cuál es el precio de esta Zoom G1X4? El precio de este multi-efectos Lo puedes encontrar entre los 100 dólares Y los 150 dólares Dependiendo del lugar Y de las ofertas Del tipo de cambio Etcétera, etcétera Recuerden que la pueden encontrar Más barata o más cara ¿Ok? Número 2 NUX MG300 Muchos de ustedes seguro Conocen a la marca NUX Es una marca increíble Que ha destinado todo A tecnología 100% digital Pero considero que lo han hecho muy bien Sobre todo en su software Y aplicaciones para celulares Tablets Computadoras No se dejen engañar Así como está este multi-efectos de pequeño Cuenta con modelado de amplificadores Además tiene una interfaz para computadora En donde es muchísimo más sencillo Editar todos tus presets Cuenta con más de 60 efectos Y más de 60 simulaciones de amplificadores Tiene una interfaz de usuario bastante intuitiva Y pantalla a color Que para el tamaño de este multi-efectos Reitero y repito que es una chulada ¿Y a quién va dirigido? Igual Principiantes y avanzados Que quieran utilizar algo más compacto A los avanzados les va a servir Por la calidad de los amplificadores Y a los principiantes les va a servir Para tener un gran sonido Desde que tienen su primer pieza de gear El costo de este multi-efectos Lo pueden encontrar desde 120 hasta 180 dólares aproximadamente Depende donde lo busquen, donde lo compren Puede haber tiendas en línea Donde lo puedas encontrar aún muchísimo más barato Pero estos son los precios generales a nivel mercado Número 3 Donner Alpha Force Tres efectos combinados en un solo pedal Delay, Chorus y Distortion Cuenta con True Bypass La calidad del material se siente bastante robusta Porque es una carcasa 100% de metal Es una excelente opción económica para efectos básicos El precio de este multi-efectos lo puedes encontrar Desde 69 hasta 100 dólares aproximadamente Incluso lo puedes encontrar más barato Este multi-efectos va más enfocado A experimentar efectos básicos Desde su principio y su composición Este sí me atrevería a decir Que es únicamente para principiantes Aunque si los avanzados también lo quieren usar Por supuesto que tienen la libertad Pero considero que se pueden llegar a aburrir un poco Número 4 y lo tenemos aquí presente en el estudio El Muir GE100 Tremendo multi-efectos Que si quieres conocer más a detalle de este Aquí te dejo una reseña que tengo en este canal No te dejes engañar por el tamaño y el peso Que básicamente es algo muy ligero Pero ligero no es sinónimo de mala calidad Realmente es una bestia de multi-efectos Tienes modelos de amplificador Efectos básicos Y puedes alternar estos efectos en la cadena Ya sea encenderlos o apagarlos Cuenta con pedal de expresión Con el cual puedes hacer uso de un WA O de un WAMI Y que crees también Este lo puedes encontrar entre 70 y 100 dólares De igual forma dependiendo en donde lo busques ¡Gracias! 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 Número 5 Baletone GP100 Muchos de ustedes seguro conocen la marca Baletone Tremenda marca de multi-efectos Este multi-efectos cuenta con más de 100 efectos Y 45 simulaciones de amplificador Tiene un diseño compacto y robusto al mismo tiempo Tiene un looper de 180 segundos Y caja de ritmos Por supuesto que también tiene su pedal de expresión ¿Y qué crees? El precio también lo puedes encontrar entre 70 y 120 dólares Depende de donde lo busques Número 6 Así es, también la tenemos aquí en el canal Line 6 Pod Go ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Así es Hace un año quizás todavía no hubiera figurado este multi-efectos en esta lista Pero lo cierto es que ha bajado muchísimo el precio Y lo he encontrado muy barato últimamente Aquí te dejo una reseña completa Y en este mismo hablo acerca del precio promedio de este Sin embargo, me atrevo a decir que es económico Por todo lo que ofrece y por todo lo que es Porque estamos hablando de un equipo de gama media-alta Y por tremenda calidad El precio me parece bastante accesible y económico Lo puedes encontrar entre 400 y 600 dólares aproximadamente Tienes que buscar muy bien Para poder encontrar la mejor oferta para ti Todo lo que ofrece este Line 6 Pod Go No me alcanza para mencionar en unos cuantos segundos breves Que es lo que estoy proporcionando a cada uno de estos multi-efectos Así que si quieres conocerlo a detalle Te recomiendo que cheques la reseña completa Para que veas todo lo que ofrece este pedazo de gear Tienes que buscar muy bien Número 7 Hot Tone Ampera One El más caro de los multi-efectos más económicos Sin embargo, no significa que no siga siendo económico Este multi-efectos ofrece un modelado de amplificadores Completamente único en su tipo La marca Hot Tone se destaca precisamente por la calidad de sonido que tiene La pantalla que tiene este multi-efectos es Touch Y tiene alta resolución Lo cual hace bastante sencillo editar tus presets Tiene más de 200 efectos Y 50 simulaciones de amplificadores El precio varía demasiado de lugar a lugar Yo lo he visto desde los 250 dólares hasta los 380 dólares Sin embargo, no me parece que sea algo extremadamente caro para todo lo que ofrece este multi-efectos Sinceramente, es de mis favoritos Y por último, pero no menos importante Un clásico de clásicos Digitech RP55 20 efectos incluyendo Delay, Reverb y Chorus Drum Machine Integrada con 30 patrones de batería Fácil de usar Extremadamente intuitiva Y la puedes encontrar por un precio aproximado de Entre 50 y 70 dólares Y eso es muy caro Si la llegas a comprar usada, la puedes encontrar baratísima Y bien, eso es todo dentro de esta lista Mis queridos rockeros y rockeras Todos estos multi-efectos ofrecen una gran variedad de sonidos Y funciones que pueden satisfacer las necesidades tanto de principiantes como de avanzados Y recuerden que esta lista es para todos aquellos que buscan piezas excepcionales Con una buena relación calidad-precio Si el video te gustó, me ayudarías muchísimo con un like, compartiendo y suscribiéndote Para así ayudarme a seguir con este canal y con esta gran comunidad de rockeros y rockeras Yo soy Manuel Saline y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias!